Aplausos 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 Gracias, gracias, muy bravas Un poquito fuerte Un poquito fuerte Gracias por haber venido Es un placer Para mí poder estar aquí con ustedes En esta bella ciudad que No conocía yo hasta ahorita Y pues me he encontrado con Muchas cosas muy bonitas Tanto los lugares como la comida La gente que otro Me pasé de conocer en la calle Algunos de ustedes que los vi hoy En la calle y me dijeron que Iban a venir Pues muchas gracias, gracias de todo el corazón Por recibirme de esta manera Y por regalarme Unos minutos de su vida Que yo sé que Para ustedes su tiempo es muy valioso Y venir a regalarme unos minutos Pues Muchas gracias de todo el corazón ¿Les gustó el video? ¿Sí? 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 ¡Sí! Bueno, me tienen que convencer Si no me convencen Lo volvamos a repetir A nacerse Este... Sí, como vieron en el video Este... Yo manejo mi propio carro Mucha gente no se lo cree Al igual que hago muchas cosas Yo solo Bueno, de hecho, soy totalmente independiente No necesito de nadie Que me ayude a hacer nada Desde chiquito Aprendí a hacer todo con mis pies Mis pies Mis pies son mis manos Y todo lo que ustedes hacen con sus manos Yo también lo hago con los pies Tanto como cocinar, lavar...